¿Querés ver a Par en la Mano en Uruguay? Es muy sencillo, en este sobreimpreso que está acá abajo tenés el lugar, la fecha y toda la información Vení Va a venir Alfredito Montes ¿Y quién más? Y Roberto ¿Y quién más? Y Germán ¿Y quién más? Y Joaquín ¿Y quién más? ¡Y Rada! El gran Rada ¿Vos te referís a Agustín Aristarán? ¡Exactamente! Con sus delicias de grandes y chicos Junto a los Par en la Mano Soy Rada En Uruguay Agustín Aristarán ¡Mira! Soy Rada ¡Suuuuuuu! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren ya! Señoras y señores Desde Buenos Aires Capital Internacional Del comienzo de semana Va a empezar este programa espectacular Que hacemos con quien tengo a mi izquierda ¡Uy! Con un puloversito de intendente Con su jazz clásico look De intendente de Vicente López ¡Es Germán Adrián Ramón Pérez! ¡A su izquierda! ¡Mira haciendo su clásico! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Esperadísimo! ¿Terminó su contrato? ¡Sigue! 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 ¡A Joaquín Cabaná! ¿Y qué haces ahora? ¿Sigue? ¡Sigue! ¡A su derecha! Mirá ese gesto adusto Estuve viendo fotos de nuestra vieja relaciones Está acá, deja lo que tiene, sus manos tendidas Es Roberto Javier Galate Está el rulo, está Jamin Badía Que abre las manos quejándose de algo Está Mariano, está Maru, está de Benedetti Está el hueso, está Nehuen Está Pato, está Luca de Benedetti Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez Y empezó para en la mano ¡Sirrack! ¡Sirrack! Silano Cortina es lo que dice ¡Sí! ¡Esto es el True Prime, negro! ¡Estás en tu puta Prime! Voy a hablar poquito hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sí? Lo vi abajo, Roberto Está con trámite administrativo La burocracia Dice 12 y media del mediodía Está con trámite Dice 12 y media del mediodía Como si fuesen las 8 de la mañana Hijo de puta Bueno, horario 12 y media del mediodía ¿Pero qué hiciste? Me acosté De hecho, le pregunté algo Temprano para la vida de Robert Y me respondió Claro Robert, ¿a vos la burocracia Te deprime o te da bronca? Definime burocracia Eso, tenés que hacer trámites Trámites Ah, me rompe Me la pone como un cierre ¿Pero más bronca o depresión? No, no, bronca Mal humor Mal humor No, no Qué trámite No, no, no ¿Cuándo fue lo que tenés que recordás Haber ido al banco? Años Añales, te diré ¿Dicas? Sí, sí Mucho tiempo Creo que lo único Para lo que fui Fue para abrirme una cuenta Hace mucho tiempo Y nada Ahora metoplástico No, obvio Metoplástico Cuando Roby llega al plástico La plata de pizza Ahí vale realmente ¿Cómo anda la banda? Esta semana es importante para este grupo Sí El jueves nos jugamos la vida El jueves es una jornada fuerte Y si el jueves vendemos 1500 tickets Nos jugamos la vida Me veo preocupado con eso Realmente No, no, estoy ansioso Hay que salir a costear los 1500 Y cerrar la presión Claro Claro No, no Si son 1500 Hay que mentir Hay que mentir No, qué mentir Mentir Y subí Subíle para arriba Mentir El problema lo tiró para adelante Son 1500 Volvemos a la plata Cerramos la presión Sí, sí No, siempre está Volvé para traerlo Hace ese Vortrix En Teatro Vortrix Sí, sí Hay que hacer una ronda Tipo Pogo Y peleás ahí Con el club de la pelea Una cosa así Una plaza Era una plaza Ah, Julio Yo no estuve en lo del Tiza Lo vieron acá Sí Lo vieron acá Y qué dijeron Ah, increíble La gente Estaba emocionada Estaba emocionada Pero hablaron de algo Dieron alguna información Sí, no Esto que lo hizo Corcía Incluso La gente No se imaginaba Donde era La gente Fue una sorpresa Era como la 5 La 5 W del periodismo ¿Qué? Bueno, eran 3 ¿Cuánto y por qué? Había 3 No, pero bueno Confirmamos la fecha Confirmamos el lugar Todo es un hecho Lloré viendo el Tiza Todo es un hecho Y el jueves Y el jueves Bueno, pará No, este Este boludo Se caga de risa Pero hoy Una persona Subió en su Twitter Que La novia Le había regalado Una entrada Ficticia Por lo tanto Hay una Hay un hype Hay mucho hype Si el mangueo Es una referencia Yo recibí fuertísimo Estos días Mucho mangueo Sin que aún existan Las centrales Yo en relación Al año pasado Realmente siento Muchísimo más hype Que el año pasado Pero bueno Todo se definirá Este jueves ¿Por qué? ¿Qué hype? Hype es cuando la gente Tiene muchas ganas de algo Ipe Se escribe Ipe Hype Hype con Y Hype con Y Ipe Ipe Como en la agencia de noticias Está hype Está hype Tenés hype No, no Loquita está recontra hype Se tiene No, no El hype se tiene No existe Claro ¿Tenés hype? Se está entusiasmado ¿Lo tenés o no lo tenés? Por ejemplo Uh, estoy recontra hypeado Por el partido De la final Manija No sé Manija Alguien hoy puede estar hypeado Ipe Sí, manija Claro Tienes mucho hype Tienes mucho hype Tienes mucho hype Tienes mucha manija Le viene el tren del hype Claro El tren del hype, boludo Claro El tren del hype Todo lo hacen en el tren del hype El tren del hype es que Hay mucha gente Tan, 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 tan Hoy trimé hablé mucho De esa terminología Es que la gente viene con Todo su dinero en la mano Y te lo quiere dar Y te lo quiere dar Eso es estar hypeado Te recontra hypeado No, igual no necesariamente De dinero Es por un evento Por ejemplo El Next de Coscu Tenía mucho hype La gente lo estaba esperando Bien Sí Sí Fuertísimo evento Sí Por eso Y había mucha gente De qué, che El Next de Coscu No lo viste nada No, no Ni un clip Martín elegía a una mujer Entre 20 Así En el stream de Brunel Como el reality Bachelor No lo viste nada Que no lo viste No, no lo viste Mucho recorte hubo además Sí Y eran tipo entrevistas ¿No? Sí Tenía Era Citas O medio citas Online Citas de 15 o 20 minutos Donde Coscu hablaba Y después iba decidiendo Qué chicas seguían Y qué chicas se volvían Para su casa Como una copa Libertadores de milagres Claro Bien Estaba bueno La gente Había mucho Estaba hypeado Había muy hypeado Pasó los 100K Por ejemplo Ah, bueno Bien Muy hypeado Conta hype El jueves se define Contamos las peleas Y sacamos a la venta Los tickets En Kik Hay que decirle a las personas Yo no vengo El jueves es en Kik En Kik Al término del programa Se corta en YouTube Y sigue El jueves es en Kik ¿Está bien? Desde acá Kik ¿Sabes alguna cosita? O Kiki ¿De qué? Con Kik Sí, por abajo ¿Sabe de dónde se va a reproducir el evento? El evento todavía noche Che, y el jueves comemos acá Al paso Pedimos Un salchazo Yo le propongo Ahora en este momento A la gente de Burger King Que nos manden comida para el jueves Está bien Vos podrías hacer con Juan Bueno, ustedes tres Ustedes tres ¿Podrían hacer un next de periodismo? Donde van 20 periodistas Y ustedes definen Qué periodistas Ay, sería pasionante Pero realmente te digo Es tal vez la mejor propuesta Que recién me dio Sí Decile a Sí No te ves pasta No te veo pasta Gordo puto Next Gente consagrada Sí, sí, sí Gente realmente consagrada Lo que se estaría buscando ¿Qué sería en ese caso? Un partener Un partener periodístico Y un periodista Se está buscando al próximo The One Roberto Ar Así salió Al próximo Dante Manceri ¿Cuál fue? No, no ¿Quién fue, boludo? De Pauli ¿No salió de un next de Radio Mitre? ¿De un next de Coco? ¿En serio? No, era un reality de relatores De Pauli salió De Pauli ¿De Pauli ganó? Sí, había alguien más Que salió de ahí Mirá lo que te propongo Voy un paso hacia más o sea Y el ganador Del next de Periodismo Trabaja dentro de Herschel Port Claro Claro Es el primer contratado De Herschel Port Se queda con la cuenta Solventado por Herschel Port Sí, sí Herschel Port va a estar en negro Pero va a estar Pero está bien Hacemos una selección Entre tuiteros Lola del Carril Lola del Carril salió De Relatoras En TV Pública Programa histórico también ¿Pero de Pauli llegó a la final Del next de Coscu? No, de Fantino No, de Fantino, boludo Se le vieron las tetorras Venga, venga Creo, creo Baje, baje Había una que decía Baje, baje Menos, menos Le decía Cuando termina el partido En la Que es la jugada Del Dibu Que ataja al penal Y después La del cabezazo De Lautaro Que termina afuera Está todo el mundo Estamos todos a punto De morirnos De un paro cardíaco Y cuando termina el partido De Pauli empieza Venga, venga Baje, baje, baje Venga conmigo Venga conmigo A la gente le dice Venga conmigo ¿Usted vio lo que se acababa De la caja del Dibu Dínele ¿Cómo se haría? Eso Final del Mundial Esa pena Vamos a los penales Me confundí con la taja del penal Pero minutos después Donde él estuvo Al borde de la CB ¿Sacaba a Cielo Cani Al next de Coscu? No No, boludo ¿Cómo va a ir a Cielo Cani? Ah, boludo Estás muy boludo ¿Cómo va a ir a Cielo Cani? Sí que había ido, boludo No ¿Vos no viste nada tampoco? Sí ¿El next? Sí ¿Next? Mañana viene el Coscu Bueno, igual mañana No, el jueves por el evento Le podemos preguntar Uh, viene el programa Y por acá Le podemos sí Quedan el programa Y después nos quedamos Pero tengo muchísimo para hablar Hoy estuvo en Olga ¿Tuvo en Olga? Hoy estuvo en Olga Con Totito Kirchner Olga por Olga No, no Olga por Olga Se ríen Sacaron una Olga por Olga Una Olga a la vez Sacaron una Olga por Olga Uy, cuando Robert está borracho El sueño es terrible Sí ¿Por qué? Es mi mejor ¿Por qué? No, vamos Porque Está baboso Él no toma Pero está borracho El sueño Él está borracho El sueño ¿Viste cómo lo bebes? Y se pone borracho El sueño Habla lento Sí, 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 sí Borracho El sueño es un concepto increíble Le podemos sacar cosas a Robby Borracho El sueño Sí, sí, sí Está en pedo de sueño Estás en pedo de sueño De comida también estás en pedo Ay, boludo A ver si te ponen pedo de comida Sí Sí En este momento Estás en pedo Pero bueno, ¿no lo viste? No lo vi Estuvo con Totito Kirchner ¿Estuvo con Totito? Kirchner Con... ¿Cómo nos soltó la mano Totito? Malo Se lo dije el otro día En vivo Jimena Cardi Sí Se lo dije en vivo Con el chico Cosco está coqueteando con Olga Va a terminar con algo de Olga Con el chico Con el chico gracioso que vimos en la costa Rechimusi Sí Muy gracioso Rechimusi Sí Muy gracioso Rechimusi Muy, muy gracioso Realmente, ahí está, mirá Ahí está el Oscar Ah, termina, termina en Olga con un programa Con Golcho también Cantando Sí Las Mañanitas La Mañanita Está laburando, Alfred Dejalo en paz al pibe Ah, ¿Toto decís? No, no lo dejó en paz una mierda Una mierda O sea, concha a su madre ¿Por qué lo dejó en paz? ¿Quién es este muchacho para decirme lo que le hemos decido a Toto o no? Lo he dicho No, no Pará, boludo Él tiene una opinión ¿Cómo está el grupo? En tu ausencia hubo En tu ausencia hubo tiranía Pero si no El viernes fue Se desquindaron Se desquindaron con la masa Pero era terrible ¿Sabés cómo le dimos? Un momento de tirotear Pasaba una Es franco tirador Es otra cosa te voy a decir Yo soy Admirador de Olga Amiro Olga Consumidor de Olga El 075 Pero en un momento Si Hoy se abarajó la posibilidad Con Abel Pintas Abel Pinto Sí Y Pereira Y Luchito Pereira Sí Hacer el Arjona Day Sí Donde Te tocan Donde hacen el Arjona Day Lugar donde lo bastardean A mi querido Ricardo Arjona Si lo hacen Le declaro la guerra a Olga Ah bueno Epa Para ¿Puedo decir algo? ¿Podemos contraofertar Un Arjona Day paralelo Con vos protagonizándolo? Es que ¿Cuál es el verdadero? Que vaya Arjona Olga Y que acá sea solamente Roberto En una banqueta Diciendo El problema no es problema Más triste aún El original Más triste aún Hacer como hicimos con la Saru Sí Pero que Robert sea Arjona Day Juntando a los Arjona Mirá boludo ¿Ves que me causa gracia Hace muchos años este chiste? Yo vengo haciendo Arjona Hace muchísimo tiempo Mal Y seguía lloré de risa Pero lo vengo haciendo Hace mucho tiempo ¿Dónde hiciste? ¿Lo viste la del fiambre? ¿Lo viste la del fiambre? No estuve en Twitter En todo el día No boludo A ver qué piensas Eso es en el trabajo Eso es la pasiva ¿Viste que siempre decimos Actuamos en la pasiva? Pero vos ahí Estabas haciendo una Estabas haciendo Arjona Y yo le saco una foto A mi amigo A la gente nada más No había nada Estábamos nosotros ¿Viste esta foto? No, esto sí Esto sí lo vi Terrible Pero la otra no la vi Boludo Mirá lo que es Dicen ¿Sabés que dicen Que esa mayonesa no existe? Parte ¿Cómo no existe? ¿Cómo no existe? ¿Capaz? ¿Fundió? Debe haber fundido No existe Sí, pero ¿hace cuánto? Las cosas que fundieron Existen en el bar Claro ¿Qué mayor es esa parte? Es de las mejores del mercado Cuando la compré Me dijeron Este Te lleva a lo mejor Mirá la gaseosa Mirá la gaseosa Pero dicen que la mayonesa Es terrible Esa mayonesa la cortabas Y era polenta Te alimentaba un poquito más Que el pati No boludo Consistente Hay un producto consistente ¿Qué época No profunda Dicen que no estaba No estaba a la venta Nunca estuvo a la venta Esa foto realmente valoraba Eh, boludo Son rojos Aquí estamos Uno dijo que la mortadela Corrió el Carlos Peregrini Ah, no, el 74 ¿Eso dónde era? ¿Dónde era eso? En la oficina Donde vivíamos Esta, esta foto ¿Dónde es esta foto, Roberto? Esto es en la pasiva ¿En la pasiva? Sí, boludo No, había uno acá En corriente Ah, bueno, acá había uno acá Y entre show y show Había espacio Y Robert hacía arjón La bufanda, la bufanda ¿Recordás algún tema? Mirá cómo me vestía, boludo Como un viejo No, también Sí, sí Un inmigrante Un inmigrante Un inmigrante Es un personaje campi, Robert Desde el barco de Genoa Sí, boludo Es verdad El chompe Mirá Estaba mal Tenía como un ¿Viste eso que tienen botoncito acá? Por eso saquí Saquí bien de viejo choto Te agarró el petizo en el judo La salida ahí, eh Mirá vos ¿Recordás algún tema, Roberto? Ya lo feo que sos sin barba, Germán Hoy cuando Hoy cuando Pasaste el tema Jugado, Robert Me puse a escuchar Y hay tema Arjona Buenardo Me hace acordar mucho a Robert Sí, boludo El que ¿Cuál era el que estaba? No era minutos El problema No era el problema Puede ser Minutos 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 Puede ser tranquilamente Lo que pasa es que Temazo total Se me hacen ahogar las bolas Roby, aparte Yo vi el El tweet de Olga Ajá Y varios integrantes Del programa O de la programación Diciendo Ni se animen No No lo hagan Le pegaban Le pegaban a Ricky Y sí, boludo Le pegan Eso no es donde Se le pega Se lo bastardea Se lo trata de machirulo Claro Está bien Está bien Perfecto Entonces no lo hagan, eh No lo hagan Pingüinos en la cama No quiero escuchar Pingüinos en la cama En Olga ¿Cuál es el tema Que mejor te sale Para vos Si tuvieses que ser Uno solo? Dame Ya lo habés hecho Lo habremos hecho Ya lo hice Y donde Donde se repita El chiste Es porque Estamos bajando Volvemos a la mayonesa No, no No, pero eso sí Tiene que pasar No puede haber Un arjona de ahí Si no Sin Robert Si no lo militan Si no lo militan Se asombra No se dice la palabra Arjona Listo No lo hagan No me lo toques Loco Con arjona no, eh No me lo toques Hay un punto No le gusta No le gusta Todo bien Están obligados A escucharlo No se puede Todo Esto, esto Escuchá hoy Con auriculares Antes de entrar En una reunión Te juro ¿Esto es el problema o no? El problema Ah, sí Sí No, no Cargo que no Basta de ponerlo Cantar a Rob Pobre Rob Lo hace un cantante Pero él se puso el auriculón Para cantar No, no escuché Ella estaba listo Estaba escuchando De lo que era Ah, qué melodía Se sube, se sube ¿Se sube o no se sube? ¿Se sube o no se sube? No, no Ya te chiste O me mando Si me mando Si me mando Me mando Está bien, está bien Eh Che, mirá la pata de gallo que tengo Problemas que te quiero Y sigue a Rob Y te levantaste muy temprano Buenas noches, Argentina Buenas noches Adiós Lo fuiste a ver Yo cuando me casé Les voy a contar Yo cuando me caso Pongo Yo entro con un tema de Arjona ¿En serio? Sí, por supuesto Ella y él No La señora de las cuatro décadas ¿Cómo era el tema para? Ninguno se la acaba Mi perro dinamita Mi perro dinamita Let it be Let it be Estoy hablando de un momento importante en mi vida Si ustedes lo van a satirizar A rock and roll show A banalizar Entro con ¿Sabes qué pasa? No se nota No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Lo que pasa es que me están pelotudeando Y yo trato a hacer memoria Yo te voy a ayudar, Roby La parada Historia de Taxi Una canción vieja ¿Con mujeres? No ¿Cómo va a entrar con mujeres? ¿A su casamiento? Bueno, es Robert, boludo Quizás te conozco Sigan un segundo y yo me acuerdo Si no me equivoco Que vos habías entrado Por lo que me contaste Asignatura pendiente Faltaba 10 años Con Santurrona de la Joaquí Si el norte fuera el surro Si no muere el amor No, no Me la juego Me la juego en uno She don't give a fuck ¿Puede ser que era ese? Para mí es tu reputación de G. Robbie Son las primeras 6 letras de la palabra Pedazo de prostituta Bien pensante Y no habrá sido con tarde Pelotuda de Dillon Volviste No Y si fue con Jesús Verbo No sustantivo Si tú no existieras Pero bueno Pero estamos leyendo La ecografía completa Ay, ya sé cuál es La del conjunto del PSG No, realmente no estoy tan solo Realmente no estoy tan solo No Bueno Andate a la concha de tu madre Te conozco, te conozco Empezaba así ¿Quién tenía que irme? Ay, sí, boludo ¿Quién diría? ¿Quién diría? No ¿Quién diría? se llama el tema ¿Quién diría? Aparece, aparece ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Upa ¿Tortilla? ¿Qué tortilla? ¿Eso ríe siempre, boludo? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Era ese que dice Y después me capo ¿Quién diría? A ver, ponela, ponela ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Me lo cancha esta fue Ole, 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 vamos flaco todavía Uh, mirá esta frase Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo cerrar y tú prefieres loco a mí Vos vas al punto, yo voy por la fantasía ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Podría fundirse un día ¿Quién diría? A Robert le encanta Arjona, boludo ¿Quién diría? Y aparte lo puse en vivo Tú con los números, yo con la filosofía Tú con los números, yo con la filosofía Eras muy intelectual Sí, sí, yo trovador, tú estudiante de economía La frase es increíble Comparen la mano y yo con Porrini ¿Por qué se burlan, loco? ¿Por qué se burlan de un cantante Que hizo muchísimas historias ¿Cuándo viene? ¿Viene a Argentina cada tanto? Sí, muy cada tanto ¿Viene semanalmente? No, no, no ¿Está para que Robert con los carjona? Hace poco vino ¿No anunció como que se retiraba él en el momento? No No doy más giras En serio Creo que sí, igual, ¿eh? Dijo algo así, boludo, como que no Porque está afunado, ¿no? ¿Está afunado? ¿Por qué va a estar afunado? ¡Está afunado! ¡Está afunado! ¡Está afunado! ¡Está afunado! Ya lo hablamos acá, boludo Está más afunado que Robert antes de la misa ¡No! ¿No después? No, no sé ¿Qué va a estar afunado, pendejo? Cerrá el orto ¿Por qué no le preguntás a tu vieja que seguro se le hace agua a la concha? ¡Pará, pará! ¿Qué cucharjona, boludo? ¡Pará, Roberto, pará! Está afunado, Rubén ¿Por qué? ¿Te acordás? Yo te explico No funan estos pendejos Lo funan, boludo Porque ahora se hace lo... No, porque habla de cosas Preguntále a la gente que lo consume, boludo No, hijo, eso, hijo ¿Por qué no le preguntás a tu vieja que se le hace agua a la concha, pendejo? Así le dijo, ¿eh? Al pendejo Así, boludo Le habló al chat, este chabón Le habló a un chico del chat ¿Quién era Olga, boludo? Después de... Pará, escuchá ¡Tan puñado, chabón! ¿Qué querés que haga? Me da bronca, boludo Porque ponen un tema de arjones Y le empiezan a cantar a tarariar Y después dicen No, pero lo que pasa es que le canta la menstruación Bueno, loco Le canta Hizo 100 millones de canciones Hizo una la menstruación Se equivocó ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que poner La menstruación Aparte, bueno Tampoco le voy a hablar de la menstruación Loco, está bien No te gustó el tema, maestro No te gustó Preguntala a tu mamá Y ahora saca la entrada todos los días Para ir a ver en la gran red Cada vez que viene Y le aplaude ¿Eh? Le aplaude los cantos ¿Sí? Estoy gordo Estoy gordo, estoy gordo Lamentablemente gordo Cachetón 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 Ah, boludo Tiene una trayectoria bárbara Hay mucha gente que le encanta a Arjona Tiene razón ¿Y sabés lo que pasa? Me da bronca Que esa gente no lo pueda decir Eso me revienta Pero está fulera No, pero Arjona ¿Viste qué Arjona? Y la gente que le gusta Arjona Dicen No, bueno Sí, sí Siente como el padre Siente vergüenza Es como el que votó a Menem, boludo Dicen No, yo a Menem no lo voté ¿Viste? Sí, sí Dicí loco ¿Te gustó votar a Arjona? Dale, parenate ¿Cuál es ese problema? ¿Es un anteo para la menstruación? Una poronga Quizás el peor tema de todo ¿Eso fue cancelado por eso? ¿Eso fue cancelado por eso? Funado 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 Dime que no Bueno, sí Dime que no Es que la obliga a decir que sí, ¿eh? Que loco Aparte era el dime que no Y bueno, levantó Se levantó Marjorie Sí, sí Ah, bueno Pero me meten en el dedo Me meten en el dedo Y uno tiene que juntar, amigo Vos no te podés dejar meter el dedo así en el dedo Vos no te podés dejar de meter el dedo Sí, boludo Te tantean Te tantean hasta cuándo, boludo Yo te bajo Pará, boludo Me rompí la bola, boludo No, no Arjona, no No, no Empiezan a callar Se agachan la cabeza Te quieren cambiar de tema, boludo Me da bronca, boludo ¿Qué secuestró gente, Arjona? Déjame escuchar lo que a mí se me canta el orto Ey, ¿se encuentró gente, Arjona? No, a mí uno Después levantan la banderita Con una carita Contále, contále Mirá la banderita que levantá Ese muchacho es un montón de quilombo ¿En serio? Roberto, no te dejes meter el dedo en el orto así, boludo Y te meten, te meten Y vos querés descansar Descansar al aire Y te meten todo el tiempo el dedo El dedo, el dedo Me rompe los huevos, boludo Y me buscan Es verdad Aparte de eso Después levantan una bandera No, boludo Viste Lo que pasa es que queda bien decir Escucho vas Escucho vas Es Guillermo Es Guillermo Es Guillermo Es Guillermo Es Guillermo Es Guillermo Te sacó roja, boludo ¿Quién? ¿Qué hace? Te metí eso Sí, sí No, no Te escucho vas Te escucho vas Mirá Mirá Ricardo cuando vino Fernando Couto Uvas 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 Están en Wembley Sí, sí Es un pueblo originario Uvas No, pero no puede ser Le da vergüenza Uvas Le da vergüenza Me voy a dar una Porque le da vergüenza Una carpa en Plaza de Mayo Están el juicio Son los originarios Uvas Uvasito Están peleando en el sur Uvas Uvas Todo lo que sea No te guste a vos No, no Yo dejo que Todo lo que pasa Es que cuestionan A los demás Boludo ¿Cómo pueden hacerte Sentir culpable Por lo que escuchas? Porque te guste a vos Y te empiezan a mirar Y tenés que cambiar No, bueno Pero viste ¿Viste qué, flaco? ¿Qué otras cosas hay, boludo? Es un buen top ¿Qué? Sí, hay muchas cosas Más vistas Yo lo pregunté Bien vistas Yo lo pregunté Decime una más Bien vistas Por ejemplo ¿Escuchar bases? Una más Una más Babasónico Babasónico Está bien visto Babasónico Babasónico Haber ido al show de Dillon Por ejemplo ¡Sí! Se pone en un lugar Un fenómeno ¡Sí! Y si vos fuiste Te vi una tona Sí, vos estabas ahí ¿Cómo estabas ahí, Roby? ¿En el show? ¿En el vídeo de Patagonio? No estoy hablando de mí No estoy hablando de Dillon Otro que salió ahí Pero no voy a decir nada No, no, no Otro que también salió en el chat Que me vuelve loco ¿Viste? Yo escucho Antes, ¿sabés que estaba bien visto? Yo escucho Bossa Nova Hace 15 años Ya son Beatles Ya son Beatles Claro Bueno, los Beatles ni hablar No, no es John Lennon Escuchá, no caigas en el funcionamiento a eso Gracias, Freddy Gracias, Freddy Tienes razón Escuchá vos lo que quieras Vos escuchá lo que quieras Si después en tu casa Escuchá, tambó, tambó Claro Sos un pelotudo con vos mismo, amigo Sos un boludo con vos mismo Si vos No más Vamos a ver Ustedes son muchachos Mandá la pausa Yo le pregunté la otra vez ¿Qué? Se lo pregunté a ustedes Que son más musiqueros El tema de por qué La Berizo, por ejemplo Es una banda Es una banda Es una banda que Si la escuchás Sos un pelotudo a cuerda Tenés Que no tengo ni idea ¿Sabés qué? En su momento En su momento Pasaba eso con Tambiónica Y medio que se dio vuelta Hoy en día La gente puede disfrutar De Tambiónica En tranquilidad Pero Yo lo pregunté Obviamente De la ignorancia absoluta Pero Es como Una banda Marcada Porque Bueno, como Arjona Exactamente Justin Bieber Si escuchabas Justin Bieber Eras trolo Y ahora Y ahora no Ahora sos un campeón Del mundo Hay uno de los chicos No, bueno Pero no Hay un moderador Que dice que de chico Decía Que la No, no se puede decir No, no, no Pero la diferencia Que había entre Justin Bieber Y Freddie Mercury Era por la palabra Claro Otra banda Ah no Cuando éramos chicos ¿Cómo se llamaban Los que vinieron a tocar A la boca? Los Piojos Cancha de boca Boludo Prince Que los de River Jodían a los de boca Los Bactri Boys Los Bactri Boys Boludo El otro Sí, pero ¿Qué pasa con Timberlake? ¿Qué pasa con Timberlake? ¿Qué pasa con Timberlake? ¿A dónde vas? Cuando lo escuchabas ¿Cómo es? No te dejó olvidar Pará, llegá, llegá ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A dónde va? A dónde va la B-Band del Chabón ¿Cómo es? ¿A dónde va la B-Band del Chabón? ¿La B-Band del Chabón? ¿No cantaban una? ¿En Zinc? ¿No era una de esas? Sí Puede ser Cuando lo escuchabas Lo estaciona, lo estaciona, lo estaciona Y cuando se hizo solista Y empezó El heredero del rey del pop Que era el heredero de Michael Shaston Del Michael Shaston ¡No! ¡Estacion! 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 ¡Por qué no está tan cerca! ¡Estacionando no más bien! ¡Estaciona! 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 ¡No! ¡Era Michael Shaston! ¡No vio que hizo el mundo! ¡Era Michael Shaston! ¡Era una palabra! ¡Era Michael Shaston! ¡Era igual el hijo de puta! Tenés que venir a la pausa hace un minuto ¡Era Michael Shaston! ¡Estamos regalados Robert! ¡Era Michael Shaston! Venías bárbaro ¡Era Michael Shaston! ¡No estaba corralando! Vamos a escuchar al Pullover Haciendo soy moderno No fumo Ahora venimos Como vas por la mano Misión rey Misión rey mucho En el estadio de Vorterix Mare del fútbol Forma con Alfredo Lentes de Moca En el arco Robert del agente Deliveró El intrepido y papá Beder de Win Derecho Y de nueve El streamer y mejor entretenedor del país Lucas Nicolás Rodríguez Correste Estamos acá Tengo algo para contarte Germán A ver Hoy vamos a jugar la pelota Sí No tengo ahí Yo tampoco Yo no escucho nada Hoy toca Travis Scott Uy boludo Y pedí entrada para ir Pero después me acordé que tenemos que ir a jugar a la pelota Y regalé las entradas Estuve bien Acción solidaria Estuve bien como amigo ¿Dónde tocaba? ¿Vos escuchás Cortina? Sí ¿Te escuchás a vos? ¿Las voces de los micrófonos la escuchás? Sí Yo bajé Yo bajé ¿Ven que te reí? Yo ahora escucho bien Travis llorará esta noche No, no Yo bajé Le mando un abrazo Gracias a Juani que me dio Gracias a Travis Gracias a Travis Michael Shastin Michael Shastin es ¿Dónde era? En el Movistar Arena Todos los días Cosa Movistar Arena El jueves voy al Movistar Arena ¿A qué va, che? No, tenemos que hacer nosotros La Liga Basura No Ah, verdad Bueno, tenés que estar Pero temprano No es a la hora de la pelota Pero es a la hora del programa Sí, pero Post-programa Hablé para Me voy antes 4x3 ¿4x3? No Está bien igual No pasa nada Con que no venga Roby No llegás al programa Roby Lo hacemos nosotros igual No pasa nada Me parece perfecto Que disfrutes de tu día ¿4x3? Para mí está totalmente justificado Acordate, tenés eso Si él pelea Robert, anda tranquilo De verdad Por favor, te digo Si él pelea, además Yo primero Primero para en la mano Segundo, la vida Bien Mirá Bien, Robert Acordate que tenés eso Dale, Has Ah, antes ¿Qué tiene ahora? El programa No sé Y yo en un momento Estaba Me llegó otro mensaje No me di ¿Viste? Y me dijeron Una cosita también Y ya estaba abrochado Gracias ¿Esto cocinaste En el programa De Coete al Sol? ¿Qué es eso? Torta de queso parece ¿No? El programa de Maru Botana ¿Torta de queso acaba de decir? También se está por lanzar También se está por lanzar a como influencer de cocina Les quiero anunciar esto Y está bien, es una buena beta Y está bien porque se chocó con la pared con el coreano Abandonó el camino oriental El coreano era 10 personas Era muy frío Mucho ripio Demasiado, demasiado anime Pensá que están dos años adelantados Mucho cosplay Muchísimo cosplay Muchísimo Con coreano ¿En serio seguís? Todos los sábados ¿En serio? Sí Terrible Hace mucho más Hace un año y pico ya Hace dos años, sí ¡Dos! Ya tenés que decir algo de corrido A ver ¿Qué me dijiste? Chupame bien la pina Chupame bien lo huevo Chupame bien lo huevo dijo Chupame bien lo huevo Chupame bien lo huevo Te acabo preguntar ¿Cuál es tu hobby? Ah El tuyo cocinar Cheesecake Yorirul Chuaeo Ché, es verdad Que mejoraste un montonazo Mucho Chupame bien lo huevo Chupame bien lo huevo Chupame bien lo huevo Chupame bien lo huevo Pregunta más Esa frase ¿Te la sabés de memoria O ya haces conexiones propias? Ya hago conexiones propias El sábado me quedé practicando Con una compañera Que casualmente Es la exnovia del hueso En serio Loco La vida Mirá Sí Me quedé practicando Ella qué dice de hueso ¿Eso se aprende los mates Con el cofle a 24? Terrible lo que dice Culea en ese control ¿Puedo decir algo? Sí Porque vino Has Y le dijo a hueso Que estaba ahí sentado Le dijo Hago coreano con tu ex Es re hermosa Es re buena Es una genia Y vos veías como hueso Se derretía cada vez más A veces Pero huesito fue abandonado Pero Has No le podés decir eso a hueso Capaz que Sí Capaz está con el corazón roto Me metieron la guámpata No Encima se iban a cazar O sea La historia No Es terrible Pero ella es divina Pero pará Pero perdóname Perdóname Ella en una tarde Te convenció Ser más divina Que el pobre hueso Que es un pan de dios Que lo conoce hace años Y aparte Pero estudia coreano Sabe un montón de series Me recomendó un montón de series coreanas Pero el hueso es un rockero del carajo El hueso Puedo hacer una pregunta Tienen que volver Lo colgó en el altar Exacto Cómo fue Cómo fue Cómo fue la ruptura Ya me lo traigo Acabo de ir al baño Y el hueso está dando una nota Sí, sí Ah, el hueso tenía luces encima ¿Eh? Qué fin Está dando la nota Está dando la nota ¿Podés decir Seguimos con más par en la mano? ¿Seguimos con más? No Acá se está en la mía Acá se está en la mía En coreán En coreán Lo abrimos y les digo No todavía O sea Es limitado Bueno, pero recién te mandaste Y a mí me convenciste De que estabas metidísima Sí ¿No han llegado Teo? Sí ¿Me han llegado algún que otro Teo? ¿Me han llegado algún que otro Teo? A Teo ¿Ha llegado Teo? Sí ¿Qué más? Chumigamoeo Ese ya lo dijiste dos, tres veces Es un jugador francés Amodeo Chumigamoeo Yo no soy ningún pelotudo Está repitiendo palabras Me han llegado afuera contra Argentina A veces Chumigamoe Mochalol Sayo ¿Qué es? Me compré una pollera Ah No, pero son palabras aisladas Son frases aisladas No, bueno, pero Pero me parece que tiene Claro Pero un año y medio Es como el Es como el Un poquito más Un poquito más De Calca Pelusi De Calca Pelusi Sí Pero un año y medio Son frases Pero igual Antes no Estaba con cosas Bueno, la última vez que lo hablamos De haber pasado un año realmente Con cosas que recién empezabas Recién, recién Le mandé unos audios a la profesora Así que no se los puedo mostrar Dale Sí, a ver Mostra lo que te responde ¿Se escucha? No Sí, se escuchó Chumigamoe Si con más C cayó Sí, se escuchó ¿Y Manuel salió? Habla Habla Melon ¿Y ella respondió? ¿No responde? ¿En coreano ella? No se escucha No se escucha absolutamente ¿Y ahora sí? Sí ¿Te respondió ella? Sí, la profesora me respondió Como que tengo La pronunciación en coreano Te falta, querida Te falta, hija Hija, lindo ¿Hay alguna de ella Hablando en coreano? Por un año y medio es poco Cinco puntitos Hija, ¿qué querés que te diga? Hija, era una madrecita Mercedes Sosa Igual está bien Vas una vez por semana, Cass Voy una vez por semana Y yo creo que debería ir más Porque posta que ¿Te gusta? Me re gusta De verdad te gusta Porque vas a hacer un montón Sí, de verdad me gusta mucho Como que encontré algo ahí Que me, no sé Me recopa Bien ahí Está buenísimo Ser estudiante de grande Es distinto, ¿vieron? No, no es como cuando Sos chico Ninguno estudia acá Lamentablemente ¿Qué? Ninguno estudia acá Lamentablemente No, perdón Sí, hoy estuvo El Doc por acá ¿Eh? Hablando de ¡Oh! Qué postura, qué percha La concha de mi madre Eso tiene percha, ¿eh? De calabozos y dragones Germán, el doqui Semana que viene Arranca el doctor, ¿eh? ¿Viste el doctor? Espectacular El doqui Mucha percha Parado Con su amigo Ortega Se viene Y ¿Tuvieron todos? Tuvieron dos programas De los tres que van a empezar Perfecto ¿Cuándo vamos a...? Semana que viene arranca Nueva programación Bien ¿Cuándo se puede decir algo? Arranca Y bueno Y ahora estos días Anunciamos Semana que viene De una a tres de la tarde Va a haber tres programas distintos Dos veces por semana dos Y una vez por semana Exactamente Uno ya podemos decir que va a estar Porrini Uno De hecho vamos a contar Va a estar Porrini, Ortega Y Midi Va a ser El programa Y el otro también Le puede tirar un Encendrillo Pasa que no sé si lo quieren contar ellos Listo, listo, listo Vamos a hablar bien con todos Dos programones si vienen, ¿eh? Sí Dos buenos programas Va a estar bueno Tengo ganas de ver eso también Como sale Mañana sale el teaser De verdad igual Mañana sale el teaser de todo Hoy estuve Ortega Ortega Es el La mano derecha La filosofía Con Porrini Como estuvo en Turquía Ortega Arielito Jugando ¿El burro? Sí Una página Es el programa de Y entonces va a contar un poco De la caída Me parece que el primer programa es El burrito Ortega Porrini Y Midi Hablando sobre Ties Elliot ¿El burrito era el que no se acordaba Los nombres de los hijos? No No Es el gallardo Viejas ¿Viste? Es verdad Bien Era ¿Qué video es ese? Cuando dice Y el más grande Qué calor en ese momento ¿Con Costa Febre era? No, esto cortalo ¿Fue con Costa Febre ese? Sí Era en un programa partidario Qué calor en ese momento Porque no puede salir de ahí Igual es por nervios ¿Viste? En ese momento Lo que le pasó fue decir ¿Cómo te lo haría el nombre de un hijo? No me va a pasar No me va a pasar No me va a pasar Me está pasando Ese Ahí está Acá Ah, jovencito A unos días A unos días A unos días Me contaba recién ¿Tres varones? Es el tercero Qué bien El más grande es Nahuel El más grande es Nahuel El otro es Ahí está el miedo Ahí está Es tu hijo, che ¿Cómo se llama? El otro es Oiga Que no pique Que no pique Tomás Tomás Matías, perdón El segundo Tomás Ahí listo Tiene que salir a rescatarlo Me confundí con el que viene Pensando en el nombre que viene Y todavía no lo tenemos definido Grande Salió igual Salió Todo bien Todo bien Te puede pasar Sí, boludo Seguro ¿Qué hicieron el fin de semana? El otro día Ayer me pasó Que Oh no, hoy no Ayer no Hoy una persona en el tweet de Porrini Me puso Que opines sobre lo que pasó en talleres Y yo realmente No sé qué pasó en talleres Pero realmente No sé qué pasó Y le di retweet Y lo bloqueé Porque A una persona que me puso Luquita Dejá de hacerte boludo Y hablá de talleres Pero pará Le di retweet Le di retweet porque me causó gracia Y lo bloqueé Paralelamente fue bloqueado Porque realmente No sé qué pasó El tipo sintió que le daba Una entidad Y después Es que me causó gracia Que abajo de una foto de Porrini Alguien me reclame Que hable de talleres Creo que estábamos robados Te hago un breve resumen Hubo una jugada En la que fue gol de Boca Que la pelota se fue afuera Concretamente Boca jugó con talleres Sí Ah, sí Copa Argentina El fin de semana se jugó Copa Argentina No torneramente Sí, porque Fecha FIFA Bueno, la cosa es que Termina el partido Pasa Boca por penales Y ahí Ahí arrancan los rumores De lo que pasa Fácil El presidente de talleres Se mete en el vestuario Del árbitro Supuestamente Dicen con Dos allegados Con armas Paralelamente Supuestamente no Porque hoy salió el video El presidente de talleres Se metió con pistolas Al vestuario del árbitro Eso dicen No, no hay ni una imagen Que lo demuestre Es la versión de Merlos Respecto a lo que sucedió El árbitro dice Dicen que lo puso Merlos Se entiende un hombre valiente Porque lo puso a Fácil Lo puso Incluso armado Incluso armado O sea, se supone que Es un tipo Y la versión de Merlos La declaración de Merlos Es hablando en mexicano ¿En serio? ¿En serio hablar en mexicano? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hablando en mexicano? Con tono mexicano El árbitro, ¿no? No, este es Fácil Tiene una piña ahí, ¿eh? Fácil es mexicano, amigo ¿Eh? Es mexicano No, no es mexicano Vive El presidente de talleres Es mexicano No Es mexicano No, es argentino Pero tiene No sé si vivió Mucho tiempo en México Ah, por eso Porque tiene Grupo Pachuca Y eso Es Pero dijo Ah, es fake eso Si no ha sido Oves se va a entrar Ah, es fake, es fake Mirá ¿Ves, boludo, que es mexicano? No, boludo Es fake lo del tono mexicano Vos tenés el dato de que es Es que es mexicano Mirá, mirá Ahí está, mirá Es mexicano Ahí está No, ven Azteca lo pide a la cabeza No, es cordobés, boludo Boludo Es cordobés Ni chicharito tan mexicano, boludo Nación Pachuca, boludo Nación Pachuca Barrio Bajo de Pachuca Y... Nación Pachuca Barrio Bajo de Pachuca Pinche cabrón Pinche cabrón Pero... Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad Todo es verdad lo que digo Igual, pará, real ¿Cómo mierda pueden pretender? En serio, digo Que nosotros Hablemos Hablemos Seriamente de algo Si no sabemos Ni de dónde es fácil Ni qué carajo hace Ni... No chupa los dos huevos A mí no me interesa A AFA Porque vamos con los muchachos De AFA Estudio No tenemos un interés creado Sobre absolutamente nada Dentro del fútbol Nos chupa los dos huevos Y la verdad En nuestra palabra No tiene peso en absoluto Pero, ¿cuáles son los bandos? Los bandos son SAD De la mano de Fazi Y Verón Supuestamente Y... El fútbol de los clubes De la mano de Chiquitapia Tobillino Y demás Esa es la disputa política Que hay en todo este quilombo Y el árbitro No, y el árbitro Supuestamente funcional A Chiquitapia A Tape Entonces hay muchos boluditos Exacto Que se come todo lo que dicen Y cuando vos decís algo Lo del sábado Fue un escándalo Claro El sábado fue un escándalo Esto, pero no podés ni hablar Fue un escándalo Fue un metro afuera Fue un metro afuera Fue un metro afuera Después hubo... Pero es el peligro De jugar sin bar Una competencia Hoy por hoy Hoy por hoy Pero además Ayer pensaba ¿Por qué de última No lo hacés de octavos En adelante? Porque viste que el argumento El año pasado Estuvo esa posibilidad Tomaranto Ponete un programito Amigo El año pasado Estuvo esa posibilidad Pero ¿Te acordás? ¿Por qué es que no hay? Que estuvo a punto Anularon un gol Que no existió En offside Para talleres Es difícil hablar de este tema Bueno, perdón Realmente yo no sabía Nosotros no entremos Nosotros no entremos A la boludez de la gente No, no, no Por eso digo Vamos a hablar No, está bien Pero digo Es un cortito No hay posición tomada Sobre el tema Porque la realidad Es que Ahí llegó el hueso Que se vayan a cagar Boludo La realidad es que No hay El día que tengamos Un interés creado Pero que carajos Se van a dar cuenta El señor El señor Es fácil Que nació En el barrio De Pachuca O en Merlo Un persona que acabo de conocer Yo podría estar Por estudiantes Ah Del lado de Y el que me vino a reclamar A mí Es porque vos sos estudiante Y la gente dice Que vos sos estudiante Estudiante Pero pará Por qué el pibito Te va a hacer un chiste No pará Porque hay uno que dijo Pero si fuese Riquelme No decían lo mismo O sea No podés decir nada Pero sí lo vamos a decir Porque acá Acá tenemos huevo Y aparte de Perón En la tierra de Ricardo Vení Aparte Vení ¿Qué podemos decir? Fue un choreo A mano armada Lo que le hicieron a Talleres Lo vio todo el mundo Y sí, pero Lo upside no lo viste, boludo ¿Qué upside? Lo upside para Boca A favor de Boca Ya que hubo cantado Son horribles Benchamo hizo una foto Ah, ¿sí? Hizo una foto A las 3 de la mañana Publicó o algo así De una pelota Arriba de un papel Que desde un ángulo Se veía como que La pelota estaba Claramente afuera Y desde arriba La pelota estaba tocando Apenitas el papel Pero lo gracioso Eso fue la publicación A las 4 de la mañana Estamos desesperados Buscando Pero aparte de buscar Que te avale eso, boludo Ahí está Ahí está Ahí está Esa 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 Y aparte Realmente Cuando se ve de costado Ni siquiera es de Marlos No, es línea Es total de línea Pega un salto Para ver Una pelota Que ya había entrado Hace rato De la cancha Se fue 100.000 meses No, no, se fue una locura Es como cuando Un open gallo Toca la pared Y seguís Total Y ya todos te miran Como diciendo Claro Sos un tramposo Y en la imagen así Mirándolo así Igual tiene razón Que quizás Desde el de arriba Lo ves Y en la pancita De la pelota Me importa Tres porongas Igual Pero igual Poneme la imagen De arriba Claro No vale el trapo En la casa Sí, sí, sí Espectacular El horario De la publicación Es lo mejor El que dice Uh, mirá El que dice También se dio La problemática De por qué No hay bar ¿Qué? En la copa Sí Si hay bar En el campeonato Porque no hay Es lo que dijimos recién En el origen De la copa Se juega en cancha De verga Entonces Como no hay tecnología Para No es justo Que el resto De la competencia Justo cuando aparecen Los equipos de primera Se jueguen con bar Sí, bueno Pero llegaba Una instancia Por ahí Terrible Debería haber bar Claro No, también decían Que las primeras instancias Juegan en cancha Muy Aparte ¿Cuál es la tecnología Que necesita para bar? ¿Tres computadoras? Ah, aparte Lo que es la tecnología Primera No, aparte No tiene que mandar Un cohete a la luna Boludo Tiene que poner Cinco tipos La cantidad de cámaras Que llevas A la transmisión Para eso De octavos en adelante Incluso de cuartos En adelante Si querés Y otra cosa Que escuché Que antes que llegar Al bar Por el papelón De boca central ¿Se acuerdan? Ceballitos Ceballitos No, Ceballitos No, Ceballitos Habían puesto Dos asistentes También De un lado Y del otro De la cancha O sea Atrás del arco Ah No recuerdo mal En esa época era ¿O no? Después de eso Me parece Y lo sacaron justamente Porque vino el bar Pero acá lo podrían Volver a poner Quizás para ayudar Pero no existe más Eso no parece Se hace buen Pero volvés a la Igual para mí Tienen que sacar todo ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? O lo ponés O lo ponés O lo ponés O lo sacás ¿Qué es el hermano? Pará, pará Germán tiene el bar El bar El chat No, no lo estoy viendo Lo definimos Es muy tóxico En estos tópicos El chat es muy tóxico Bueno, evidentemente Yo no advertía Que era el tema El tema polémico del día No, no pasa nada Yo lo recontra puedo hablar Lo que pasa es que Si mirás un toque el chat Te dan ganas de cabecearlo Sí, no No sé si cabecearlo El tema es No poder hablar Como que estás De un lado o del otro Boludo, es difícil Hablar de ese lugar Incluso con el bar mismo Y la tercera posición Del desinterés También es castigada Es castigada Claro, claro Pero soy culpable Incluso quizás Es la más castigada Incluso capaz Es la más castigada Sí, por la tibieza Por la tibieza Estaba viendo un miedo De porrín Estaba con los Green Bay Packers Claro Como que te llevan Como que te llevan a ese Como que te llevan a ese Y no sé cuál es la El moreno velocidad Porque El moreno veloz Porque hay Hay Parte del periodismo Bien perfilada En contra De la corriente De la SAD Pero no sé cuál es La corriente periodística A favor Si existe Es como que te gusta Arjona Como diría Robert Que te guste la SAD Está maldito Pero del periodismo Sí, sí Del periodismo Yo también te lo digo En el periodismo Hablar a favor de la SAD Es Te entregaste Oye También hay una cosa Las tristes decís vos Hay una cosa Que también es real Que en el mundo Se está debatiendo En el fútbol De los socios Se viene el Che Guevara Poneme Aprendimos a que ver Pero es una realidad Que la SAD A ver En general En el mundo El más grande porcentaje Destruyeron a los clubes Sobre todo a los equipos chicos Luna Avellaneda Arranco Luna Avellaneda En la realidad ¿Y cómo se forma un club? Pero bueno Es verdad que da vergüenza Decir que te gustan las SAD Como periodista Nadie lo va a decir Sí, incluso sentar la Sentar la posición de que ¿Viste esta foto? No, no la vi Sí, la vi En la Que fue en la gráfica de Olga Ah, pero pará, boludo Hay un montón de gente Pasa que no No puede desequivar El otro día Había un clip Donde Roberto Decía algo Del dólar ¿Lo viste? No Y Decís algo del dólar Y atrás hay una foto No una foto La transmisión sigue Con Alfredo Mirando la computadora Así ¿Pero que estos días? Estos días Y la gente decía Mirá el cucardo De Alfredo Le pone cara de culo A Robert Y Alfredo Estaba mirando a Colón Estaba en miedo Pero mirá Estaba haciendo el cálculo De la tabla anual A ver cuánto triunfo necesitaba Había mucha gente Diciendo que Alfredo Era cucardo ¿Cucardo? No lo vi Y yo mirito con la colina Mirá 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 Que se caretea Con que no existen Y es mentira Que no existen ¿Sabes qué es lo peor? Absolutamente mentira Es verdad Lleno está Pero lleno Y mucho más De lo que se cree ¿Sabés cuál es lo peor De todo, Fredito? Que hay tanto Boludo dando vuelta Que ni siquiera Pasa por eso Pasa porque Por ejemplo Si ayer Entraba Fazi Al vestuario Y Merlo Lo apuñala Vos no podés decir Che, lo apuñaló Claro, lo apuñaló Porque estás a favor Del azar Pero boludo Estoy diciendo algo Que bien Todo lo que opines Te pone de un lado Del otro Exactamente Y eso es O sea No se dan cuenta Que los carneritos Son ellos Los boluditos Que tienen que saber Que tienen que Le bajan una línea Y repiten todo Lo que dicen Son ellos No, porque Podés estar a favor O en contra Y está perfecto también El tema es que El que hable O el que dé una opinión Sea un hijo de puta O sea un fenómeno Nada más que porque Da una opinión Sí Si mi opinión Está Seisgada Por lo que vos querés Escuchar Totalmente Bueno, problema tuyo No mío Yo realmente No estoy a favor Del azar Como vení Comprame el club Ni en pedo Pero tampoco Pero no sos hipócrita ¿Sabés? Es lo que dijiste Haciendo Tampoco pienso Que sea Que no haya El drama Boludo Defensa y justicia Defensa y justicia Tiene inversiones Tuvo y tiene inversores Privados Hace rato Riestra lo mismo Arsenal durante tanto tiempo Barraca Boludo Ay mentira No existen No existen Los de afuera Bueno boludo Todo el mundo piensa que Lazard son Un árabe que viene Y pone 10 mil millones de dólares Las pelotas boludo Lazard puede ser Cualquier Cualquier tipo que quiere Incluso poner plata En su club Bueno Esprince Compró Colón Tinelli Tinelli en su momento Visa se compró Colapinto Tinelli en su momento Pero Tinelli en su momento Por ejemplo Que ponía plata Para Y boludo Todo el mundo decía Mirá Tinelli Que fenómeno Puso plata Claro No no En San Lorenzo Ah perdón En San Lorenzo En la época No me acuerdo 2008 Si si Que tenía la pija gigante Claro Y decía Mirá que fenómeno Viene Incluso boludo Si tu club Está en la mierda Y viene un tipo Hincha de tu club Que Y pone plata Sabes como le agradeces Boludo Yo dije Hoy agarra Hace 6 meses Agarraba a los hinchas Independientes En la situación En la que estaba Claro Y le decía Viene este tipo Le saca toda la deuda Y pueden comprar Lo que quieran En la colecta Y demás El hincha de Independiente Estaba Pará Independiente Con Greenback En su momento Pero además Brasil No fue sad Pero es una inversión privada Eso es lo que digo yo En definitiva Lo de la sad Para mí Entregar la llave De tu club A una sociedad A mí no me gusta Totalmente No estoy a favor De eso Pero al mismo tiempo Pásame la sad Tenés que buscarle una vuelta Tenés que buscarle una vuelta Porque si no Pará Al mismo tiempo Como vos decís El 80-90% De la sad En el mundo No funcionaron Y yo te puedo decir Lo mismo Que el club Los socios Tampoco funciona Es posible Porque Es que ya no hay Es el tema De 30 equipos Putean a 22 dirigentes 22 clubes de dirigentes Porque no funciona Realmente no sé cuántos quedan Clubes Realmente no sé En el resto del mundo Real Madrid sí Los clubes grandes De Europa Pero pocos Claro Pero son muy pocos Barcelona sí Barcelona sí Pero todos los de Inglaterra Ya están todos Manchester United Sí Estadounidenses No Estadounidenses Ah no es de Diferenciado No Y aparte Siempre los de ejemplo son Real Madrid Florentino Tampoco Claro Claro Barcelona Cataluña Exactamente O sea Totalmente así Es medio Mentiroso Es que en el PSG Es que en el PSG Eso es Exactamente sad Lo bueno que vos tenés Freddy Que sabés un montón A mí lo que me da bronca Que no podés Ya llega un momento Estamos en un momento Donde no se puede discutir una mano O no podés decir Esto fue mano o no fue mano Porque estás a favor Incluso escala Ah son Macrista vos No dije que la tocó Con la mano el 5 Independiente No nada más No no boludo Es verdad eso Dije que la tocó Con la mano el 5 Independiente No pero Le cobraron offside No pero Vos sos cunca entonces No vos sos cunca No vos eh Pará boludo Me chulo un huevo Estaba dos metros adelantado Y después tengo que hacer historia Boludo para ganar plata Prozad Prozad Vos sos prozad Yo soy prozad Se te ve Se te ve Se te ve Se te ve sadero Otra cosa que no entiendo Se te ve sadero Con Benji Franklin Benji Franklin Con Benji Franklin No entiendo lo de la sad Por eso te admiro En eso estás muy metido Igual yo no sé Yo tenía un tío Que era el mozada El fútbol brasileño Eso también es una realidad La diferencia fue así Es otra cosa ¿Viste que va a venir Calamaro? Sí ¿Les puedo decir una cosa? No 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 me la bajes Estoy entusiasmadísimo No te ilusiones No No bueno No te ilusiones amigo No te ilusiones Yo quiero Quiero verte feliz Pero no te ilusiones Hasta ahora viene todo bien Pero Un CM de Galatia No 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 Para mí es él No es él Hay que ver En qué contexto Lo dijo también Sí voy André Dijiste que venías No pero pará No se bajó Lo dijo el sábado André dijiste que venías El lunes y no viniste Pará pará No Después de su show En septiembre Pero hay una persona Que puede intermediar De manera definitiva Que es Mario Dillon No le puedo pedir a Dillon Sí sí le podés pedir Hay un nivel de confianza Que le podés pedir Con Dillon tengo toda Sardelli Pero yo no sé Cuál es la relación De Dillon con Calamaro ¿Quién fue el que lo llamó? Le decía Monning Le decía Monning Monning Pero si nosotros Ponele Si te piden a vos Que le diga Que le pidas Algo Para un tercero Según quién me lo pide Según quién me lo pide Si me lo pide Germán Se lo doy Se lo pido ¿Entendés? Se lo pide Freddy Guaco me lo pido Se lo doy Para Igual ¿Quién era? ¿Sardelli? Sí Sardelli Llamó a la aire No fue Dillon Patricio Sardelli Patricio Lo ley No atendió No atendió Debería estar en un barretto De Madrid Bueno Pero Jal Lo está siguiendo Además Una vez cada 15 días Le escribió al prensa Guárdigas Tampoco lo volvamos loco Pero dijo que iba a venir Al prensa Pero al prensa se lo puede volvamos loco Sí al prensa Cumple ese rol Hoy se cumple aniversario de Alta Suciedad Lo puso él hoy al marino Del 97 Y él hace unos recitales de honestidad brutal A fin de año Yo voy a ir Me gustaría ir también ¿Y podemos? Uy tengo una bomba para contar en el corte Ya te la conté No podés Es fuerte No 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 Señor banquero Devuélvame el dinero No lo puedo decir No Pero Gertia tirate No 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 Pero para la cosa Es toda la gente que está acá No no puedo Ahora en el corte lo cuento Y tuviste 20 minutos Exponiendo sobre la SAD Y te vas a cagar con esto Dígame prosad Dígame 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 carnero Milenita Una puntita No no puedo No no puedo Porque de verdad Tiene Tiene sal Tiene relevancia Tiene sal Tiene sal amigo Y esas pican Tiene sal Las que tienen sal pican Mira vos che Bomba bomba No pero a vos no te interesa No más mínimo Descarto a gente Ah ya sé con que es Robert tampoco A mí es sobre las liandres Sí Era obvio Ah hostia abajo Pero completa No 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 Por suerte hay dos indirentes Totalmente abajo Pero tiene que ser muy fuerte Es fuerte Germán No puede ser una fecha Que no está anunciada Cuando te digo que es fuerte Joaquín Vos que estás al tanto Sí Es fuerte Es fuerte Es trascendental Ah bueno Miralo 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 Es trascendental Entonces eso ¿Qué? ¿Viene? No Tiene entrada No viene nadie Para sortear No viene nadie Es una historia de Adidas Hubo ese tema también Bueno ojalá Para para Vamos a la pausa No loco Pero si agarramos ritmo Igual lo cortás Claro Hicimos dos buenos Enzo Haciendo perreo lento Estuvieron con Enzo Estuvimos con Enzo Estuvimos con Enzit Vamos Dos mil entradas más Ahí para Uruguay Ya se pusieron a la venta Exactamente Dos mil más Dos mil más Uruguay no más Uruguay no más Uruguay no más Uruguay no más Le mando un beso Le mando un beso A la bananera Hablando de Uruguay Que me mandó Un besito El viernes Estuvo loco Tiene que venir Le pregunté Vino cien mil veces Ya pobre hombre Lo volvemos loco Pero Estuvo en Miami Estuvo La rompió La rompió Cámo de risa realmente Cuando se bajó la cosa Cámo de risa Está mamá en casa Y se nos puede caber Ese tipo ZAPE ZAPE 27 mil personas ¿Y? 25 en YouTube Y dos ¿Qué mierda pasó? ¿Cuánta gente va a ver el jueves En la presentación de las peleas? No, no, no Bajada la expectativa ¿Pero cuánta gente va a ver Para vos? No Ah, lo está tirando muy para arriba No, no 20 Para arriba Para mí va a haber 20 20 20 21 horas 20 ahí en el En el stream 20 en ese programa 20 en el controlador Casi No, amigo Por lo menos 40 o 50 en Lucas Así mirá, eh Por abajo de las patas Así, eh Sí, este chico es buen muchacho Pero no, no confía en las cosas que ha No, baja las expectativas Hay que bajarlo Pero realmente 20 Confía Confía Yo confío en que Ah, en Kik En Kik La gente que ve Para en la mano Confío en que vaya a Kik A ver cuál es Va a migrar Va a migrar un Lo harán Confía Va a migrar un 60% Aparte no solo Y se suma otra gente Seguro Sí, sí Sí, porque va a haber gente Que no sea para en la manista Tintín, tintín Te puede sumar Mucha Tintín Gente que va a migrar El 60% Y Y Que Que Los boxeadores Claro No te lo sabría decir Ah, no pueden ¿Qué pasa? No pueden Pero los boxeadores supongo que ¿Se tiene una story? Cuando se empiecen a lanzar Y Luquita Nardotti, papá Hoy hablé Cuando empiecen a lanzar sus armas Claro Sus peleas Van a empezar a Llamar a su ¿Sabés qué? Me dijo Hablé con Davito el fin de semana Estuvimos haciendo una Una extensa charla Sobre si somos Pro-sad O antes-sad Y Era la primera entera Pobre Lo van a ir a volver loco No, hablé Sobre Lo de la NBA Que me pidió Y me dijo Que estaba haciendo Lo de la NFL No sé si consiguió Porque no hablé más Pero me dijo Si querés No quiero decírtelo Porque no lo necesitás Pero te tiro una story Y le dije Sí, cómo no ¿Cómo no? ¿Qué sirve? Davito el día Davito Cheneis Cheneis Davito Cheneis Si me invitas al reto De jugar al fútbol Te rompo bien el orto Pará Todo el mundo No dejas uno Hoy viniste Compativo Sí, sí, sí Te rompo Viva Encima Davo Tranquilo Pobre Davito ¿Vos sabías que Davo Le puso una trompada fácil En la semana? Está ganando todo Y aparte lo consumo Lo consumo Ni me voy a mandar un mensaje Y le voy a decir Simplemente al aire En 10 en Discord O te cago a trompada Así nomás Como vos quieras Ahí va Se viene el streaming En 10 en Discord No te recontra cago a trompadas El streaming de Emilio y Davo Las víctimas de Rob Las víctimas del campeón del pueblo En 10 en PLM En 10 en PLM Los borrachos siempre agresivos son Vamos a escuchar a eso Haciendo perreo lento Ahora venimos con muchísimo más Paré en la mano Paré en la mano Un excelente programa Después lo miro El señor Bernardo de Stamateas Oficial Dice que tiene una canción Para pasar Así que le decimos Que la pase ahí Se la pase a Has Vadía Y pasamos Está buenísima la torta Has Muy valorada tu torta Espectacular Muy valorada Sos una persona espectacular ¿Te lanzás Has a la pastelería? Si Estoy haciendo Es un caramelito negro Pero estoy haciendo recetas de mi mamá Hola ¿Cómo te vas a tardar un hueso? Yo te banque a morir No hueso Vos sabés que yo soy un rockero como vos No, no fue así No fue así Te vas a tardar un hueso No sabés qué pasó No sé qué pasó No, dijeron que eras un rockero roñoso Que no sé Que lo dejaron pagando en el altar Lo dejaron pagando en el altar ¿Qué algo hiciste? Terrible Yo le creo a ustedes, chicos Terrible fue Terrible No sé ¿Puedes contar tu historia? Se hizo amiga de tu ex En 15 segundos Después de años de relación Y hablando coreano Y hablando coreano Nunca me consultó nada De repente era como algo normal Y le digo Pero es raro No es así Está todo bien Poder contar hueso Poder contar Ella sube una foto conmigo el sábado Jasmín, ya tuviste tu minuto de aire Ahora déjalo contar a hueso ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaron en el altar? Yo de repente encuentro una foto De mi ex con Jasmín Ahí tipo comiendo un cheesecake Terrible Y es como Bueno, está todo bien Pero bueno, es raro Contalo No sé No sé Ella me dice a mí Me contestó el Wessy Ah, el Wessy Sí, porque ella lo tiene totalmente Claro Super ahí Si no todo super ahí Hueso Podés hacer tu descargo De la situación No, no Yo ya No de la amistad entre Jasmín Y tu ex Sino ¿Qué pasó con tu ex? Y si nos ponemos de tu lado O del día O del lado de ella No, pero es una ex de hace 5 años O sea, ya se superó todo eso ¿Cómo? Se superó todo eso Es una persona que estuvo conmigo mucho tiempo Pero hace 5 años me separé Se superó Vivimos una perra en común En la historia de vida ¿Y con quién se quedó? Se murió Se murió Se murió, por decir Con Dios Se fue al cielo de los perros Pará ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si querés remover un poco tu pasado Con esa propuesta de casamiento De repente siento la información Sí Con esa propuesta de casamiento Y ese casamiento truncado, ¿no? Bueno, uno era joven también ¿Qué edad tenías? Yo tenía 27 años Ah, no, no tan joven Bueno, tengo 35 ahora Para pedir casamiento, 27 jóvenes No, pedí un poquito más grande Pero antes de los 30 Muy joven Bueno, ahí, huesito Déjenlo al hueso en paz, pobre hombre Claro Lo están exponiendo fuertemente Y nada, después la vida te lleva a otros caminos Y el amor se terminó Es así Y ahora te quedó el amor por el rock and roll Rock and roll me ponen como loquita Sobre todo Patricia Reyes Sobre el listo de ricota Estás muy resfriado, huesito Estoy muy nasal, chicos Hueso Estoy muy nasal El fósil, es bueno el fósil ¿Qué pasa, Robert? ¿La seguís amando? No, no No, no, es que no Las parejas terminan ¿Estás a favor del asado, vos? ¿Es verdad que sos prosado, vos? Gracias, huesito De nada Lo queremos Es una grandísima persona ¡Besardo! Tiene cara de que en una época Le gustó mucho los gardelitos El hueso Sí, tiene pinta de rockero Es re rockerito El otro día desde el Movistar Arena Lo diviso al fósil Y estaba roqueando como loco Ah, sí Yo roqueo Igual con Dillon son dos muy jóvenes Yo soy muy grande para ellos No, no te sientes En el recital de Dillon Sí Es el que fueron todos, ¿no? Es el partido de Boca De Diego contra Talleres Sí, sí, sí El fero El fero Che, queda clarísimo Que Hueso está completamente enamorado Sí, no Y que Jasmín estuvo pésimo No, de hecho Jasmín De hecho Jasmín lo tenía que hablar con él antes Dos veces estuviste mal En la juntada En la story Y hoy acá trayéndolo Sin consultar antes Pero ellos se quieren Ellos son amigos Con el hueso Sí, sí Pero tiró de la cuerda La única manera Ha tirado de esa cuerda La llamada amistad Es que vuelvan No pasa que Huesito Deja pasar todo ¿Les puedo decir algo? Ella tiene que bloquear a la chica No, no No, ¿por qué? Es una persona ¿Les puedo decir algo? Ella tiene que bloquear a la chica ¿Cómo se llama? Pili Pili es la ex del hueso Pili 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 Se tiñe el pelo de Violeta Ah Y no es la primera vez que el hueso me dice Che, vos estás estudiando coreano Sí Digo, hay una chica de pelo violeta ¿Es tu ex? No, no es mi ex Como que el hueso viene rememorando esto hace tiempo Y lo reprime No, dice el hueso Mira el hueso Sí, sí, sí Pobre güey O sea, el hueso me cuenta que su ex tiene el pelo violeta Hay más de una chica con el pelo violeta En coreano Hueso estás hasta la conga No, hueso estás hasta la pija Tremendamente hasta la conga Ya está, igual Se puede buscar nuevos horizontes Mi sensación es que el hueso todavía siente algo Dejen en paz al hueso, por favor Aparte ir con lo tranquilo que es Lo están exponiendo fuertemente Lo están matando, Jasmín Están descendiendo Están rodando escaleras abajo En la amistad de ese hombre Que es un santo Se te pide, hija Por favor El hueso El hueso El hueso No irrumpe Sí Ahí El cúbito Porque El cúbito El húmero está Sigue enamorado Sigue enamorado No, dejálo en paz Sigue enamorado Estoy de acuerdo No, no No me voy a subir eso O sea, por un lado Hay que dejar en paz a hueso Estamos todos de acuerdo Por otro lado Él sigue perdidamente enamorado De la chica Es un brother, boludo Pero eso no quiere decir Es un hermano Es un hermano Es uno de los otros Es un brother Al esqueleto lo estamos poniendo mal Es un brother Está liberado Está liberado El holandés Joder, libre Ya no necesitan Y que le digan Vos vamos a andar por la derecha Hacen Tac, 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 tac Es un verdadero pro-chad Sos un brother Es un bro-chad Estoy re-pro-chad Estoy re-pro-chad Qué bueno instalar El concepto pro-chad Para mí pro-chad Es un nuevo chad Sí, sí Es el nuevo chad ¿Y este pro-chad? ¿Y este pro-chad? ¿Y estos pro-chad? ¿De dónde salieron? Me encanta Tremendo chad Qué tremendo pro-chad Bueno, volviendo al tema de Wes Vamos a cortarla acá No, ya está, ya está Huesito, te liberamos ¿Qué nos quedó? Gracias, Huesito Que fue igual Es quedar enamorado ¿Te pasó, Roby? Con Riquel No, boludo No, no, Roberto ¿Quedar enamorado Te pasó? ¿A quién no le pasó? Para, tuviste muchos amores Que nunca fueron correspondidos Pero amores reales Que te enamoraste de una mina Que matan Pero fuerte, fuerte Y nunca tenido pelota Es terrible Esos son durísimos Sí, son no correspondidos Son muy La mayoría de los varones adolescentes Han tenido amores no correspondidos Y en esta mesa Y mujeres también Amores Bueno, yo digo por lo que conozco Robert es el que más partido ganado tiene Sí, sí Y perdidos Y perdidos Porque vos jugabas Porque vos jugabas todos los torneos Juegas copas entre semanas Lo que nosotros tenemos son pocos partidos jugados Yo tenía que ir a apretarlo al árbitro con un chumbo en el vestuario Pero es como dice Manu ¿Qué? Que perdés más de lo que ganás Pero boludo, la vida es perder más de lo que ganás Es verdad El deporte Yo fui cornudo Los trabajos Sí, ya lo hago Y pajero Y pajero La chica mariloche Y quedé enamorado también de esa cosa Pero después te vengaste ¿Cuánto te costó volver de esa? No, tremendo Tremendamente dolido quedé Me costó mucho ¿Pero te costó volver a confiar en otra persona? Ríe, le sigue remató el día Baja toda la pelota Pero él la pide también, loco Sí, está bien Él está siendo así De verdad, bueno Ahí va a decir Eguido Carrillo ahí arriba Yo quería cerrar los huesos Pero Seguiste fuertemente cuerneado, de verdad Joaquín Decime ¿Vos tenés algún buen momento de rechazo? Ahí está El problema es que tengo muchos pocos momentos de animarme a lanzarme Yo era una onda infantiloide, adolescente Mi primera novia, yo corro dos cuadras para conquistarla ¿Cómo es? Era un grupo de verano del 98 Y fui así corriendo Y era como ya la situación era Dale loco, no puede ser Estamos 16 años Era una... 16 años y grupo muy virgo de todos ¿Viste? Barones y mujeres, todo grupito de... ¿Eso ya era el 98? Era el 98 real Entonces ese día se había ido, no sé qué Y yo estoy ahí en el grupito Y yo era como dale loco, anda a hablarle Porque es obvio que va a pasar esto Claro Y su amiga, su mejor amiga me mira y me dice Dale, anda, anda ¿En serio? Y empiezo a correr Solo por la lucha del mar, dos cuadras ¿Y? Y llego agitado Ya con asma A los 14 Creo que le dije, me gustas mucho Bien Y ella te dijo Me dio un beso de ella, ella me dio un beso No, espectacular Se dio cuenta de mi inutilidad total A mí me pasó lo mismo Pero es una historia de amor espectacular Correr por amor es increíble ¿Y en la playa? Sí, en la playa ¿En la Lucila del Mar? En la Lucila del Mar, a dos cuadras del... No, 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 está bien Pero esa fue correspondida A mí me pasó lo mismo Que le llegué a decir a una chica No, no, no Me gustas mucho En una casa de comidas rápidas Y ella me dijo Perdóname Disculpame, me no arrecí Pero yo compro sándo salgo A mí me dijo A mí no me vas a comprar, hijo de puta Incluy a los socios A mí me voy a... Yo en mi historial no tengo besos dados No tengo besos dados Siempre me dieron el beso ¿Estás hablando en serio? O sea, ¿nunca hiciste la situación? Te puedo comer la boca, bebé Hoy en día sí porque no cuenta Porque estás casado No, no, por supuesto Una vez que la conquista ya fue hecha No, no, pero el primer beso Todos los primeros besos de mi vida Me los dieron siempre a mí ¿En serio? Pero ni chape en el boliche Chape en una esquina Que no se pierda Por favor, fíjate eso, Lucas Si no encontrás ¿Se fue, Lucas? Y es una cosa que es terrible Nunca tuve un chape casual en un boliche Jamás en mi vida ¿Vos tampoco? Jamás en mi vida Yo vos no sí Lo conté, lo conté Que me beso y me bajo Y no la vi nunca más en mi vida Ambos con mala sensación ¿A dónde te bajaste? Es de una escalera como un reservado Bajamos la mano Estabas en el primer escalón No, no, era como un reservado arriba Ah, no, no Pero ahí en el boliche tenía Qué duro, hijo Era el tucuano día Tenía que ir No, en el boliche no tiene sentido, nada En el boliche no se podía No, pero cuando éramos chicos Sí, que había Existía una especie de lentos Que ya después desaparecieron Había ahí una jugadita Yo no llegué a los lentos ¿No? No, no Yo llegué a los americanos ¿Qué? ¿Qué era? ¿A bailar? Los americanos ¿Eso era paraíse? ¿Eso era el final? Europe Eraser 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 In excess Lo bajan por copyright Esto lo bajan por copyright Y eso terminaba Eso marcaba el fin de la... Eso terminaba La cosa Pero chape en el boliche Nunca Chape en la esquina Que no se pierda Gran story Nadie sabe de qué estoy hablando No, amigo Esto es increíble Diego Díaz Hace una story Donde fotografía A dos personas Que se están dando un beso En una esquina Y le pone A la story Y le escribe encima Chape en la esquina Que no se pierda Ah Un romántico Lucas la tiene Siempre va en una foto Pero se fue de la travesa El famoso Sahuáner ¿O no? Sí ¿Sahuáneaste vos? Pero vos tenés muchas Así de tirar la boca Y triunfar No, muchas no Soy una persona Realmente no Por eso, por eso Pero sí Me he lanzado A la conquista Por el beso Y me he conseguido el beso Rechazado Seguramente La cobra Sí, rechazado Rechazado Lo que pasa Que en un momento En mi adolescencia La gente se La gente se emborrachaba Y pobre gente No se quejaba Porque son muy medidos Pero no Había algo ya de Danzar dos minutos Y darse un beso ¿Entendés? Ah Entonces, borracho Eso lo he hecho Pero no No cuenta ni como historia Germán, no recuerdo Las caras de las personas No, no Pero ahí está Qué lindo Chape en la esquina Que no se pierda Es lo que trae La policía Y lo pide Sí No, pero Pero Existía, boludo Existía Borucha Me movés todo Pero sos prosa Me pasan Bueno Bueno Existe el prosada Ahí también Sí Hay un par de prosadas Que son Existe el prosada Ahí, olo Tiene los jeques Es una buena pregunta Cuando empiezas El chamuyo ¿Cuál? Sos prosado Y sacas el carnet Independiente Mirá que yo Mirá que yo Lo escuché a Duca Un pendejo Lo tengo aquí Sí, Balduca Sí, sí Escuchame, boludita Uno de los socios ¿Alguna vez has dicho Que te aterroriza, Joaquín Volver al mercado del amor? Bueno Cuando le estabas preguntando a Robert El tema ese De Si Quedó dolorido Por amor Y a mí me pasaba eso Que era el momento Que me dejaban Era la sensación de Nunca más Ricardo Nunca más Era la sensación De Un momento muy sano No sé qué va a pasar Y ahora Nunca más Mis labios tocarán Otros labios Pero nunca quedaron Che, andale un beso Al duende Pablo Que te puso cosas lindas Y no lo escuchaste Un beso a mi amigo Es el más grande Manía comemos Sí, pero a él Le dijo Te quiero mucho Freddy Mi único amigo Freddy Yo lo amo Y de hecho La única vez que vino No estaba No estaba Duende Yo lo quiero mucho Nunca vivieron Ese momento De Desamor completo De No desamor De Dejado Y No me gusta nadie No estoy para nadie No me va a gustar Nunca más nadie Lo vivieron o no A mí me afectaba La nebulosis Que no le voy a gustar Nunca más a nadie Entonces a ese punto Ni siquiera lo tenía Es que hay algo peor todavía No es que yo no me voy a interesar Nunca más por nadie Nadie se va a interesar Nunca más por mí En la vida En la vida Son distintas formas de encarar Lo peor es cuando Cuando a vos no te va a gustar más nadie Cuando a vos sentís Que no te va a gustar más nadie Eso era anecdótico para mí Pero porque Porque Yo lo sabía De hecho te digo Uno se adapta Uno se adaptaba Uno se adaptaba A lo que le tocaba en la vida El que no te va a gustar No se adapta Boludo ¿Cómo se va a gustar? No, no Pero es verdad Que cuando Por lo menos en mi caso Cuando Tantas veces fallás En la conquista Claro Sentís que Que no estás hecho para eso No estoy hablando de eso Si fuese un club me dejan libre Cuando estoy retirado del mercado Porque tengo amor solo para una persona Es como Yo estoy enamorado Y voy a vivir enamorada De esta mujer toda mi vida Y lo que tenga De acá en adelante No me va a llenar Claro Lo que pasa es que Vos ya arrancás de otro chip Que es el chip que Voy y tiro Y no tiro porque no quiero ¿Entendés? Porque si sé que Si me lanzo a tirar En algún momento Algo más profundo Algo más profundo No, no No, Robert Está diciendo Que no se hacen interesarse En el cargador Ya lo sé Él está diciendo Que no hay pistola Que no lo motiva A agarrar la pistola Y tirar Claro Pero No sos André Fácil No, ya sé Pero eso lo habla De un terreno De seguridad total O sea, cuando te podés Dedicar a esa parte Que es No, yo tengo amor Solo para una persona O sea, vos estás hablando De que son White people problem De la conquista Exactamente Es exactamente eso Yo te voy a decir Una cosa Es un white people problem Les voy a decir Una pregunta Imaginar Es una hipótesis Muchachos Vos mañana, viejo Los cuatro Sí, sí Se separan Sí Mañana no están más juntos Cortas Y es muy probable Abandono En mi caso abandono Es muy probable Eso Abandono total Y de la higiene Higiene también Higiene En cuanto a higiene Higiene Vejez definitiva Vengo con bastón Y ya Estética Entregada Pelo totalmente blanco En cuatro semanas Completamente Duende Finalmente duende Si la remera es negra Amarilla o gris Te importa Te importa Entre huevos Sí, sí, sí Y cada vez es peor No, no No se vuelve más de eso Yo Yo me doy una oportunidad Claro ¿Vos te haces una oportunidad? Y sí, boludo ¿Por qué no? No, ¿cómo no? Cuatro, tres Cuatro, tres Estamos hablando De vuelta Y va a bailar a la city ¿Dónde vas a la city? A la city A la city Hoy y hasta el último día Mirá que mi club cerró Mirá que Nueve Nueve en ocho días Cuatro, cuatro Sí, por eso, boludo Es más difícil No, boludo Directo al bingo No, claro Y hasta el último día ¿Aplicación? ¿Se baja la aplicación? Seis meses de slots Seis meses de slots Y arranco ¡Sos un doctor! ¡Hermano! Es si vejas Que ahora en el supermercado Se levanta gente, ¿vieron? No No, pero eso es en las puertas Y no es que se los levanten No No Hay una Hay una Pará, Lucas Si te pones un shampoo Dado vuelta ¿Está de levante? Sí, lo vi Vi una chica Con un plusbel Claro, exactamente Eso está destruido Eso está destruido Eso llegará Pero pará Agarrá el tacho Y revisá la mano Está el video Está el video de la chica Está el video de la chica Y un chico La encara Y arregla para salir Pero ¿Cómo es? ¿De qué hablan? No hace falta No digo que sea efectiva O no sea efectiva Digo que si haces eso Estás revolviendo la olla abajo Estás revolviendo el fondo de olla Hay una manera de En España En el Mercadona Que se ponía Un ananá dado vuelta Y entonces De 7 a 8 La gente iba a encarar Al supermercado ¿Qué? Pero ¿Dónde? Pará, pará Explícame En el Mercadona de España En el Mercadona de España Cuando daban vuelta a ananá Era el Era el Exacto Pero ¿Y quién lo daba vuelta? Alguien diría Se llevaba Luqui No, no, explícame Yo voy a hacer la compra Voy de Levante Sí Entonces para avisarle Al resto de la gente Que iba de Levante Daba vuelta el ananá Y decía Estoy para cualquiera Ojota, ojota conmigo Era la linchada verde Claro Y si yo vengo Otro que está con el ananá Vuelta Empieza a traer Ah, boludo Era como un glory hole Pero Claro El problema El problema Es que En Asturias Venía una vieja De una ananá Y la puertía Sin querer La vieja Amigo La puertió Jordi El vino polla La vieja Le rompieron el horto A mi tío En el día de acá Es con un plus vel Y acá es con un plus vel Y acá es con un plus vel Es un tercer mundo Andan todos barchando Es un tercer mundo Habla de dos cosas el plus vel Una que está con ganas de coger Y otra que te neguita Porque el plus vel Un montón de gato Amigo Si quieras una gana Bueno Esa es la realidad Bueno, no sabía Vuelvo Y no, pará Y el otro día Un supermercado lo propuso ¿No? Ah, sí Pará, pará Creo que sí Pero no, no, no vi Yo vi el video de las chicas Ok Ah Vuelvo, diría el pollo La masonesa parte Claro ¿Da vuelta la masonesa parte? ¿Qué querés? Algo no fijo Un toqueteo Quiere decir que estás mendigando Estás muy Que vas a ir a coger A la calle directamente Tengo cubierta Las necesidades básicas A ver Tenemos éxito Porque claro Yo no traigo me puse la nana Al revés O sea, en vez de beneficiarme Me perjudico ¿Te puedo decir algo? ¿Me puedo dar pausa? Y pausa No necesito la una Es totalmente mentira Totalmente, Luqui Te estoy diciendo, boludo Escuchame Me estás tomando de pajero Sí, totalmente Totalmente ¿Decís? Lamentablemente sí Si esa chica necesita dar vuelta La nana Nosotros nos tenemos que pegar un tiro Directamente, amigo Termínenla Termínenla con la mentira Seguí, Robert Vuelvo, decía Vuelvo Vuelvo Retomo De que Si vos estás con el ananán Dado vuelta Es porque Llegaste al último momento Amigo Estás Salito Sí, boludo Es desesperante Se lo robin Se lo robin Por lo que vi Es cool No es como un glorificio Esto que vimos Esto que vimos Es cool Es como sex Y la pornografía Amigo Eso es cool Rubio Rubio Escuchame una cosa Rubio Escuchame Buen pronunciado Llegá Llegá Ponele Yo me separo hoy Después de 20 años Y no sabés para dónde encarás Si te dicen Pon una ananada vuelta Pon la ananada vuelta Si te dicen Da vuelta al carril Simplemente abrí los mensajes Roberto Simplemente abrí los mensajes Ponele nosotros Pero Entiendo 360 mil seguidores Algo tiene que haber Una persona me tiene que haber Sabés cuánto Carrefour llená con esto Sabés la cantidad de ananás Sí boludo Nosotros le hablamos a la gente También boludo En vez de subir La De la ananá Claro Subís una ananá En vez de la foto De la ananá Pero Pero Hablemos Igual Alfred te digo algo Si vos te separás Y me decís A la semana de separarte Yo te digo Alfred tenemos que ir A tener una reunión Con Walter Por un par de semana Y me decís Luque disculpá Me estoy yendo al car A poner una ananá Yo vente viejo Te he hecho ver Sí boludo Entiendo que sí Yo te llamo Vamos a ir a un café Vení Vamos a ir a un café Vení Te organizo un mes Vení Vamos a ir a un café Que te voy a hablar Desde el 2000 Estoy con mi mujer Sí Uf Uno a uno Si Si las Si contamos 1300 está esto Yo cumplo 20 el año que vivo Un arreglo de milenio Es tremendo Desde el niño al siglo ¿Entendés? Así Son dos décadas Uno a uno Te va uno y te va un otro 1300 Sí Votabas uno y te va uno ¿Qué edad tenía Ana Fred? No había sal 20 años No había nada No había chivas Claro No había Sí Entonces Hoy Sí Caes Y qué boludo Te bajás una aplicación Viejo Bueno pero por eso Pero hay un montón de cosas Una aplicación Robert Hablando en serio Seguile Lilo No es Alfredo Es una persona Es un señor Es justamente Alfredo ¿Se va a bajar? ¿Cuántos años tenés Alfredo? Sí Cumplo 44 Robert 44 una app Yo lo hago y le digo Viejo ¿Qué querés hacer de tu vida? Y la verdad Tengo para probar No Probar no Para un ratito ¿O no? ¿O no? Pero eso dejalo a él Que le diga lo que quiera Cada uno Si él me dice Estoy para parar un ratito No no te va a bajar Para un ratito Para un ratito No pero la verdad Que quiero 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 despejarme Quiero una estetorra Quiero 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 algo Nada serio viejo Nada serio Quiero un bochinche Tomá Un poquito de chiche Quiero un bochinche Un poquito de chiche Un poquito de ruido Tomá viejo Bájate el gol De esto Pagate Pagate Claro 15 lucas por mes Pagate el gol de esto Y ¿Qué roba el corte? De una estetota vas a ver ¿Carchindo? Lo mandarías a eso No a A que directamente Lo compre hecho No Podés caer ahí No 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 Ahí si no podés caer No 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 me bajo Carchos cort No no ¿Cuál sería tu descripción En un En la aplicación de citas Tu descripción? Tenés que dar Cuatro datos tuyos Para conquistarlo Cuarenta y cuatro Futbolero Pero o sea Pincha 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 Pincharlo Pincharlo ¿Cómo hace Alfredo Si quiere volver al mercado Alfredo la tiene fácil Porque Es sacando Es sin su condición De famoso Claro Claro Si es su condición De famoso No tiene que conocer Alguien en su vida Social Tiene que conocer Alguien en su vida Social Si trabaja todo el día En un cumpleaños En el trabajo ¿Te parece fácil? No Robert Pero lo estás arrastrando Algo tremendo ¿Por qué es tremendo? ¿Una aplicación? Último escalón En la pirámide De la dignidad humana No 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 Acá me paro de mano Está bien Me gusta Me gusta Hay mujeres Hombre Que están en la misma que vos Está verdad Suben una cosa Diciendo Che loco Quiero conocer a alguien Laburo todo en día No tengo tiempo de ir a la cosa Pero igual Entendés que el que le puede aparecer Es decir Bueno No Prefiero no hacerlo O sea también sería lógico Que alguien a los 45 días Pero pará Yo le diría viejo Baja 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 Hay una vuelta más De esa que es la de Todo el mundo queriendo Presentar a alguien Que lo veo Tiene razón Robert Lo veo en separados Eso es lo peor No no Humillante Humillante Porque es Che está No boludo No quiero La vi 500 veces No Y cuando es tipo la pareja Y es la amiga de ella Y el amigo de él Que no se conoce Ni están los 4 full solos Tiene razón Lo que pasa es que lo pienso en mí Y creo que a mí me pegaría Por el lado de No boludo Quiero conocer a alguien En una situación ¿En qué situación? Porque no hay trabajo Incluso Ir al cumpleaños de Robert Y conocerle a una señora Bueno Unas tías No De verdad Siento que No sé si a los 45 Si vos estás con ganas De conocer a alguien No podés esperar Que te inviten al cumpleaños Para conocer a alguien Tenés razón Tenés razón Pero bueno Estoy hablando Desde el prejuicio De bajarse la app Estoy hablando 100% Desde el prejuicio De una persona Teniendo que reconstruir Su vida Sexualmente activa Y decir Bueno Me bajo una app Me bajo tinta Boludo Incluso sé que Está mal Una mil Que está mal Lo que digo Pero yo siento Que esas apps Son solo para coger Y sí boludo No A veces no Coincido con Robert Igual Tinder Es para tener Relaciones sexuales Muchas veces Lo más común Es que quedara Y nada más Pero hay mucha gente Que es su única herramienta Bueno boludo Hablando en serio Sin el más lejos Yo a Porrini Lo conocí por Tinder Por Grindr Filosofínder Filosofínder ¿Pasa que es mí Un catálogo de fotos ¿O no? Sí Lo podés hacer Boludo Tranquilamente Filosofínder 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 Es mi espanto Es cual Me tengo que bajar Caracol No Tenés razón Tenés toda la razón Del mundo Tuviste un punto de vista Totalmente desprejuiciado Y yo me pensé Igual debe ser difícil Sí Entiendo que sea difícil Sí Pero bueno Ahí yo Entro En En La avenida del medio De decir Bueno Sí Comparto con Robert Tenés que bajar una app Para curiar Sí Y para conocer a alguien No No entrás en el prejuicio De Che Esto lo tenía para curiar Nada más Pero pará 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 El prejuicio Es que la persona Ahí está solamente Para curiar Lo que tenés que hacer Es el prejuicio No Imagínate Vos Eras solo para curiar Con una persona Y en el momento Que estás ahí Decís Loco Es increíble Lechó Lechó Cortá Pero además Hay mucha gente No Pasan todos los ámbitos De la misma manera Que vos un día Vas a jugar Unos juegos de Mission Group Y de repente Hay una persona Hay gente Que va a buscar La pareja ahí Y está Es perfecto El que va a buscar La pareja ahí En un punto Es así No En realidad No es que no No está ni bien ni mal Es la vida Uno conoce a la persona En diferentes lugares Que cambia que conozcas En Tinder O que la conozcas En Instagram Totalmente lo mismo Es lo mismo No es lo mismo ¿Cómo no? ¿Por qué? No es lo mismo Es verdad Para mí Si vos vas directamente A Mundo Tinder Es porque verdaderamente Vos estás buscando Aparear Sí, pero lo que estás buscando Después puede aparecer La vida misma Es iniciar algo Me parece Pero en Tinder Es más directo Lo percibo como algo Más directo Más a los bife Sí, pero por lo que Vos entrás Vos entrás al supermercado A comprar mayonesa Y viste una Pepsi Y te la llevaste Lo que dicen No hay que entrar con hambre Claro Tínder es más desesperado Tínder es desesperado Pero eso es re Por prejuicio social Para mí Claro Está bien, boludo Que la gente Conozca gente A mí me hubiera salvado De verdad, boludo Que vos podés Tener solo el objetivo Las dos personas Solo el objetivo De tener relaciones Y que después Se enamoren No, pero además También podés tener El objetivo De enamorarte Ahí adentro A mí O no tenemos Y enamorarte también Me hubiera ayudado muchísimo Ahí tener una aplicación De citas Para tratar de conquistar O para tratar de tener Algún acercamiento cercano Claro, boludo Incluso para alguien Que es más tímido Eso, boludo Por eso lo digo Por eso lo digo El recurso inicial es Instagram Ahora es prostitución Tinder Dice la gente No No, no Bueno, debe haber en todos lados cosas En Instagram también hay prostitución En el coso debe haber un montón ¿Qué? Pero Pregunta de ¿Hay prostitución en Tinder, boludo? Pregunta de viejo Sí Los pibes ¿Prostitución en once? Los pibes ¿Constitución? ¿Hay prostitución? Hay constitución ¿Hay constitución en once? ¿Hay constitución en prostitución? ¿Hay prostitución en prostitución? ¿Qué palabra prostitución? Es increíble Es maravillosa Los pibes ¿Se bajan Tinder Para boludear? Segundo ¿Para charlar? Sí, boludo ¿Para charlar? No, no, no Para coger Sí Pero los pibes Para mirar Tienen la oportunidad De ir al boliche Sí No, se puede Pero no le tenés que poner El cuerpito al Tinder Es un boliche de 24 horas Claro Y aparte Es estar en un boliche de 24 horas Pero les gusta Digo Yo creo que sí Ahora ya no sé No tengo ni idea Realmente no sé ¿Hay más contacto ahora Físico real en los boliches Que antes? Todo lo contrario Para mí Para mí es todo lo contrario Yo también Pienso lo mismo Que hay cada vez menos Pero hace un boliche de cachengues En un boliche está lleno de gente Tiene que ver Sí, pero a mí me pasa Por ejemplo Mi hijo tiene 12 ¿No? Ya estamos siendo Una edad muy chico Todavía pre-adolescencia Nadie del grado de él Estuvo de novio con nadie Ningún varón Con ninguna pibita Viste que son los primeros Noviazgos de primaria Que no se había dado fuertes ¿De grado? Séptimo Ya está en punto de empezar La secundaria Y no hubo en los 7 años Un vínculo de amor Entre dos compañeros Aunque sea de amorío De primaria En mi colegio sí había Claro Ni decir que hay uno Que le gusta tal Eso, ¿no? Pero muy poco Es como que es un tema Re contra tabú El tema de Igual Es muy chiquitito el caso Para generalizar No, no, no sé Por eso pregunto Por eso pregunté No, no sé cómo será Pero ponele Que no es como Juego de pinar de rocha Que no te rompían Eróticos Pero eso sigue existiendo Pero bueno Eso ya Eso es verdad Yo me di vuelta Con Twitter Yo me di vuelta Con Twitter Pero si Alfredo Se separa Y el jueves que viene Aparece en los sexos eróticos De pinar de rocha Yo eléctrico Que pone un freno Disculpá No, está todo bien Que la app se la baje Pero yo a mi papá No lo dejo Y el jueves siguiente Que se separó De mi mamá Con un reloj Que se haga chupar la pija Por un champán Robert, disculpáme A las 12 Tenemos reunión con Max Perdón Qué denigración Qué gran programa hicimos hoy Uruguay Qué gran programa hicimos hoy Sí, sí, sí Uruguay ¿Cuándo le pasas? Uruguay ¡Canonino! ¡Vamos arriba a los electes! ¿Qué era México? Medio, medio paisaje Medio fácil Medio fácil ¡Canonino! El 26 de noviembre En el Teatro de Verano Nos acompaña Radita Que viene a viernes El viernes Pueden sacar su entrada En ticket Ticantel Ticantel Rada Autí El viernes viene Radita El viernes viene Ay, me hicieron reír Ojalá le venda un ticket ¡Canonino! Che, me voy poniendo Hacar Pulo Me voy a poner una lanaga Con el plumet Enterrado en el orto ¡Chavio! Chavio 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 Chavio